No puedo seguirnos en el canal. Claro, pero te diro ahí, que casi va a conseguir nada. Acá quedó mi vida. Sí, la mamá se hace el que está ahí. Sí, no voy a hacer. Sí, gracias. Acá quedó mi vida. Ya no está. Ya no está. ¿Tienes que? ¿Tienes que? Tienes que? Yo soy una muy fuerte. Tienes que ir. ¿Tienes que ir. Gracias por ver el video.